Como siempre, haciendo detrás de mitad y mitad y no se nos puede pasar nada. Claro que no, así es que no se pierdan el mejor detrás de cámaras de mitad y mitad para el show. ¿Cuál fue el motivo por qué la cepillaste? Pues independientemente del motivo, creo que yo me calienté mucho y hice cosas que no debería. Entonces por eso se hizo todo este rumor, chismo, lo que sea, todo este rollo. Yo creo que además de celos, también hay otras cosas, ¿no? Infidelidades. ¿Qué crees tú? A China, obviamente. Es un santo, papi. Esperemos que encuentres el amor con las nuevas participantes porque ya se va a acabar el reality. Muchas gracias y eso les deseo a ustedes también, que encuentren el amor, chicos. Ay, gracias, ya lo encontré. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Oye, ¿ha reemplazado a alguien de tus participantes a Daniela? Pues mira, con todo respeto, ella es una cepillada más. Han encontrado aquí muchas chicas, todas han tenido la oportunidad. Pues es que no tiene relevancia, ya no está en el programa. Ahorita las que importan son las que están aquí, son ellas cinco. Amigos, sinceramente yo no te veo enamorada de enamorado de ninguna chica. No, pues ahorita no estoy enamorado todavía, pero vamos a llegar a ese punto de estar enamorados y estoy seguro que para la final voy a salir con mi corazón palpitando todo lo que hay aquí. Oye, Daniela, ¿qué tan cierto es que tú ahí le andas prestando un carrito de agencia a Ernesto? Hace mucho, sí, de hecho ahí fue cuando recién lo conocí y hicimos un intercambio de mi trabajo con el suyo y ahí lo conocí un poquito más. Oye, pues abre los ojos porque la otra chica también se llamaba Daniela y fue la que le regaló el reloj y le estaba, le daba dinero. Nada mal las utiliza, es el gancho. ¿Cuántos carros vendiste? ¿Ves? Ninguno, ningún carro. Salma. ¿Cómo te vienes con la sopillada que te dio Ernesto? Pues ya me dijeron que por Roger y yo. Porque según andaba con Roger y así, o sea que yo pervino a por Roger, pero eso no es verdad. Aparte, pues ya los dos están bien grandes, yo tengo 19. Todavía hay mucho. No vais a llorar, ponen. Vaya. Adiós, hermosa. No te vayas, no te vayas a cortar las venas. Amiga, ¿qué te dijo Salma? Me dijo. ¿Todo eso? Pero bueno, ya estás acostumbrada por todos los del programa de Viva la Bien. Oye, no, Viva la Bien no me tratan así. Amiga, todos son bien vulgares. Oye, China. Ay, tranquila. Pues yo dije, estoy dispuesta a hacer todo para quedarme con Brandon. Vamos a darle el beso que tanto quieres. Y este fue el detrás de camarada de mitad y mitad para el show. Oh, Dios.